Hola, esto es En Corto con Lizbedo Valle. ¿Cómo andamos? Venga, venga, andamos bien prendidas, andamos bien prendidas. Oye, ¿y ese plato? A tu salud. Dígame a esta estúpida que se baje de mi carrito. Bájate. Mi canción favorita es Sin Contrato de Maluma. No, no la voy a cantar. No, pero ¿cómo empiezas? A ver, ayúdenme. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. No tiene caso que seas amigo. Y si no quieres solo dame un rato, baby. Pero sin ningún contrato. Y no me ayudaron para nada. ¿Qué pasa de TikTok? No foto. Estamos on fire. Al 100 y subiendo. No, no, felices de regresar después de tres meses de descanso. ¿Cuál descanso? Ay, no, perdón. No, 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 o sea, de... No voy a estar en cancha. Pero ya, ya estamos listos para el siguiente torneo. Eh, Randan. Hazle como Randan. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! ¡No! ¡Queremos Halloween! ¿Qué? ¡Queremos Halloween! ¿Qué? ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¡Nudu! ¡Ay, me ríe!